Buenas, buenas. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Bienvenidos a un nuevo mensaje del universo. Si nunca estuviste acá, mi nombre es Guadalupe García Carrera. Este es el canal de YouTube Yo Soy el Yo Soy. Y acá vamos a hablar de mensajes del universo. Tus guías, tus ángeles, tus ancestros, que están ávidos de poder guiarte en tu camino, de decirte la palabra justa, eso que necesitas escuchar, eso que necesitas confirmar. Y esta es una excelente manera. No lo estoy canalizando yo. Lo estás canalizando vos con tu elección. Así que elegí una carta. Hoy vamos a ir con el oráculo de la transformación porque hace mucho que no lo estábamos usando. Así que vamos directo con este porque es maravilloso y porque me encanta. Porque me encanta porque tiene mariposas y porque las amo y bla. El bíblico tiene las mariposas, me encanta. Si me notan un poquito como bajea, no es que esté mal ni nada de eso, sino que hoy me sacaron una muela de juicio, me duele mucho la boca, tengo mucho gusto a sangre y bueno, entonces trato de hablar lo menos posible. Pero quería estar con ustedes y amo esta sección del canal. Entonces quería estar y acá estoy un poquito como más tranquilita, a ver qué costumbre. Lo cual seguramente muchos van a agradecer. Bueno, vamos a elegir... Uy, ya como acá se quiere salir una, ¿eh? Se quiere salir una. ¡Ay! Me asusté. Solo la puerta como que se cerraba y yo estoy sola en la casa. No, señora. Usted nunca está sola. Nunca está sola. Nadie está solo. Bueno, me parece que se cayeron varias. Vamos con... Ok. Son tres. Hoy son tres. Hoy son tres. Bien. Esta es la uno de las... La T. Vamos. Vas a... ¡No! Son cuatro. Estaban con pegaditas. Son cuatro. Uy, va a ser sorpresivo, ¿eh? Vamos con la primera. Carta número uno. Carta número dos. Carta número tres. Carta número cuatro. Mientras que estás pensando en la uno, la dos, la tres, la cuatro, invito a cualquier biodecodificador, biodecodificadora que me ponga si quiere, porque seguro que lo van a hacer en comentarios qué significa la última muela, la de juicio del lado izquierdo de arriba. A mí me encanta aprender, señoras y señores, y la biodecodificación es espectacular. Bueno, elegí. No pienses. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Y sí, sí, sí. Vamos con la uno. Me encanta. Acoger la novedad. Algo me dice que debe tener algo que ver con los cambios. Pero vamos a verlo, vamos a verlo. Mientras tanto, te cuento, hablando de novedades, te cuento que los talleres de rapas, como me los piden más seguido, y para que la gente se organice, ya puse las fechas de acá a fin de año para que ustedes elijan qué taller les conviene o que se aparten esa fecha. Es por Zoom, es virtual, es a contribución voluntaria, son súper accesibles para todos, tienen distintos valores de acuerdo a el bolsillo de cada uno. A cuánto quieran poner, a cuánto quieran retribuir, acuérdense que por ley de abundancia, cuanto más das, más recibís. No se queden en la carencia de, no, voy a ponerle lo menos, porque no sé, porque no sé, apuesten, inviertan, ustedes se lo merecen. Y yo también. Bueno, el próximo es el 9 de octubre. Si bien en Argentina es feriado y yo me voy con mis amigas de vacaciones a la playa, voy a estar el domingo 9 de octubre para ustedes, seis horas, seis horas para cambiarles esa percepción que tenían hasta ahora y puedan manifestar el cambio en sus vidas. Acompáñenme. Acuérdate, yo soy rapas.com, se anotan para el 9 de octubre y los estoy esperando. Ya tengo un par de entradas, ¿eh? Ya tengo un par de entradas, algunos que ya se avivaron. Así que los espero. Bueno, acoger la novedad. El cambio puede ser una experiencia emocionante, que dijimos, y una experiencia propicia para la felicidad, el aprendizaje y el éxito. Esta carta indica que la novedad ha podido crearle algo de ansiedad. Tranquilícese y sepa que la transición será muy beneficiosa para todas las personas involucradas. Es posible que se lleve a cabo de manera diferente a lo que usted había previsto, pero todo cumple con el orden divino a la perfección. Confíe en su capacidad para saber qué hacer según el momento. Sepa que sus necesidades serán cubiertas a todo lo largo del proceso, mientras que siga su brújula interior. Autorícese a sentir la emoción de este cambio y abrácelo, abrácelo con espíritu aventurero. Un gran cambio positivo se acerca. Lo que importa es esto, ¿no? No apegarse ni a las personas, ni a las situaciones, ni a los lugares, ni a las emociones siquiera. Abrazar el cambio con espíritu aventurero. Ley del vacío. Para que venga algo nuevo, se tiene que ir a algo viejo. Abrazalo a ver qué tiene la vida para mí. Eso es una manera de verlo de manera diferente de hasta ahora, porque el humano siempre tiene esa cosa de ser animal de costumbre y que querer todo ser siempre de la misma manera, con las mismas personas, en los mismos lugares. Ojo, te lo digo yo que soy de Capricornio, nacida en el año de la cabra, que le gusta tener todo bajo control. Pero ¿tenemos bajo control algo? Es una ilusión. Lo mejor es cambiar. Es lo natural, el fluir con la vida. ¿Vos pensás lo mismo que hace 10 años? A Dios gracias que no. Las personas que dicen la gente nunca cambia son las personas que más necesitan cambiar. Abraza el cambio, disfrútalo, vívilo, se vienen cosas maravillosas. Este es el momento. Vamos con la carta número 2. Carta número 2. Recuerdos. ¿Qué nos traen los recuerdos? Algo que también hay que cambiar y soltar, ¿no? Los recuerdos, recuerdos. Así son malos. Malos. Esta carta le invita a que rememore los buenos momentos de su vida. El recuerdo de los días felices nos ayuda a despertar la alegría y a concentrarnos en el amor, el lugar del dolor. Si vive en ese momento del duelo por la muerte de un ser querido, es particularmente útil alegrarse del momento que pasaron juntos. Se le anima a que honre esos recuerdos a través de un álbum de fotos, un libro de recortes, una contribución o una celebración conmemorativa, o incluso la publicación de sus memorias en un libro o un artículo autobiográfico. Si se siente abrumado por confusos flashbacks, quizás haya llegado la hora de ponerse en manos de un terapeuta especializado en experiencias traumáticas. Un profesional de este tipo puede ayudarle a librarse de la sombra del pasado y soltar esos recuerdos que le traen dolor. Conéctese con lo bueno y suelte lo malo. Soltar, cambiar, soltar, cambiar. Empaparse de lo bueno, dejar atrás lo malo. Lo que pasó ya pasó. No lo vivamos todo el tiempo en el presente porque nuestras emociones no entienden de tiempo y espacio. Nuestro mente no entiende de tiempo y espacio. Nuestro cuerpo no entiende de tiempo y espacio. Por eso, si nosotros estamos todo el tiempo recordando algo que nos hizo daño, estamos trayéndolo al presente todo el tiempo y nos sigue haciendo daño. Conectémonos con lo bueno. Conectémonos con lo lindo. Y vivamos el presente. Sobre todo, conectémonos con el aquí y el ahora porque eso va a ser un muy buen recuerdo. Vamos con la carta número 3. Mira ahí con la crisalidad. Cambios corporales. Vamos con los cambios corporales. Yo he tenido varios. ¿Varios? Muy buenos. Esta carta le pide que estudie los cambios que se han producido en su cuerpo para que pueda mantenerlo en plena forma. Es hora de tomar las riendas de su salud y de ser optimista. Las mariposas, cuando entran en fase de crisálida, son un ejemplo del poder de las transformaciones físicas. Perdón, les cuento acá. Las mariposas, ahí está, físicas. Para ellas es una etapa parecida a la preparación que usted atraviesa actualmente, portadora de recursos y de nuevas perspectivas. Independientemente de que los cambios de su cuerpo se deban al envejecimiento natural, su estado de salud o a su nivel de cuidado personal, esta carta le ha salido para recordarle que tiene múltiples opciones. Permítase a sí mismo tomar medidas concretas y saludables para su bienestar físico. Los hábitos. Los hábitos es algo justamente, lo que hablábamos del cambio, ¿no? De abordar el cambio, todo tiene que ver con todo. Los hábitos pueden ser muy nocivos, pero también hay muy lindos. Se necesita mínimo 21 días, como les digo en las meditaciones, necesitan mínimo 21 días para poder generar un hábito nuevo. El de sanar es algo importante. Si haces una cosa muy radical de un día para el otro, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Lo importante es hacer un 1% cada día, un poquito cada día. Lo que sea, salir a caminar, leer un buen libro, pero un libro nutritivo, eso es un hábito saludable. Dejar la tele, las noticias. Alejarse un poco del ruido, del drama, ¿no? De la queja. Y empezar a meditar, a caminar en la naturaleza, a elegir una mejor sal, una mejor azúcar, ¿no? Y les recomiendo, sal del Himalaya, azúcar de coco, que no eleva el índice glucémico. Lo pueden consumir las personas con diabetes. Así que, de a poquito, de a poquito, cambios chiquitos. Dejar la queja, dejar la negatividad, dejar los pensamientos que se repiten constantemente, esos pensamientos negativos, de autoboycott. Eso es saludable. Podemos cambiar nuestro físico, nuestro corazón, nuestra mente. Lo elegimos nosotros. Y si hacemos un poquitito cada día, solo por hoy, el cambio va a ser sustentable y va a ser para siempre. Y te vas a sentir mucho mejor. Esta carta te invita a eso. Vamos entonces con la última carta, la número 4. ¿Qué tenemos? ¿Cómo me sorprenden, chicos, eh? Cambios en la familia. Cambios en la familia. ¿Qué tal? Que encima está acá, está al lado. Esta carta anuncia un cambio en el seno de la familia. No se preocupe. Porque opera con la bendición divina. Sepa que Dios y los ángeles velan por usted y su familia. Y les protegen. Y cuando esta evolución se produce, es contando con el libre albedrío de las personas concernidas. Limítese a rezar para que todos elijan la vía del amor divino. Ofrezca sus oraciones con fe y amor. Si una acción es necesaria, recibirá claramente dirección y el apoyo de Dios para que llegue a buen puerto. Vos sabés de qué habla, ¿eh? Puede que este cambio le dé miedo, pero piense que al final le aportará cosas buenas. Especialmente en lo que la relación con sus seres queridos se refiere. Gracias a él se sentirán más cercanos y desarrollarán nuevos lazos. Te doy un ejemplo. Cuando hace cuatro años falleció mi mamá, que para mí se me caía el mundo. Se me caía el mundo literalmente. Fue un año de depresión muy grande. Mi mamá me había dicho que yo ya iba a encontrar algo positivo de ese cambio. Yo en ese momento casi que la insulto. Le dije, mamá, ¿cómo vas a pensar que voy a sacar algo positivo de tu muerte? Y finalmente sí saqué algo positivo. Gracias a que ella volvió al hogar, a la fuente. Yo atravesé una oscuridad del alma enorme. La última, la última y la más grande de todas, porque fue una pequeña sumatoria de todas las que ya había tenido, que fueron bastantes. Y en un momento tuve que elegir algo, porque ya no había más para bajar. Ya no había más para acabar. ¿Me quedaba ahí o iba para arriba? Y fui para arriba. Y me dediqué a mí. Y me puse a meditar. Y me puse a trabajar en mí. A mi jardín espiritual. A comprometerme, a creer en mí, a observarme. Todo lo que hablo en rapaz. Te resumo todo eso. Y pude salir adelante. Y hoy veo que mi mamá haya partido. Fue algo total y absolutamente necesario para que yo pudiera hacer ese cambio. A veces los cambios parecen tragedias, pero finalmente tienen algo muy positivo. Nos corren de un lugar que necesitábamos corrernos. Todo es perfecto tal y como es. Cualquier cambio que vos estés atravesando en este momento, porque vos elegiste esta carta o estés a punto de atravesar, sabés que está bendecido. Que es lo que necesitas atravesar. Que está todo bien. Está todo bien. Estás cuidada. Estás cuidado. Y va a ser para algo positivo. Tranquila. Confía. Confía. Suelta y confío. Suelta y confío. Suelta y confía. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Hoy hablamos de cambios. Qué importante que son los cambios. Vamos a abrazarlos. Vamos a abrazarlos. Los cambios mentales, los cambios sentimentales, los cambios físicos, los cambios en la familia, en el trabajo, en nuestra vida, de casa, los cambios de casa. Mudarnos. Qué difícil a veces es mudarnos. Pero es importante. Es importante abrazar el cambio. Y ponerle el pecho y con una, con entereza y con aventura. Porque significa que lo que viene es aún mucho mejor. Bueno, acuérdate, déjame en tu comentario qué son los cambios, cuál es tu carta y cómo te tocó. Qué es lo que te está pasando. ¿Te vibró? Compartila. Por favor, compartila con tus seres queridos para que ellos también puedan tener su carta. Y nos vemos meditando. ¿Vale? Te quiero. Nos amo. Hasta la próxima. Y que seas muy, pero muy feliz.